El Ministerio de Salud y Protección Social emitió una recomendación favorable al piloto de reapertura de varios aeropuertos en Colombia, entre ellos el José María Córdoba de Antioquia, en el cual operarían rutas con el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, el Aeropuerto Internacional Palo Negro del Lebrija Santander, el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, el Aeropuerto La Nubia de Manizales, el Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia y el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. De esa manera, el oriente colombiano tendrá próximamente conexión aérea con el departamento de Antioquia, siguiendo los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades competentes. Podemos decir con tranquilidad que se viene adelantando una tarea juiciosa de implementación de los protocolos de bioseguridad, de manera que rigurosamente se cumplan y se ofrezcan los más altos estándares para garantizar la tranquilidad de los usuarios. La Autoridad de Salud indicó que es importante anotar que los municipios antes mencionados deberán mantener las capacidades básicas para la vigilancia y el control en salud pública en términos de talento humano en salud y recursos para el rastreo y seguimiento de casos y contactos, laboratorios y sistemas de información para el manejo de brotes para que en un posible caso de brote de COVID-19 puedan contener de manera efectiva el exceso de casos en su territorio.